¿Y por qué las gana? Porque somos el único partido coherente. Desde que llegamos en el año 2019 a las instituciones, defendemos nuestro mar menor, pero diciendo la verdad, no lo que hace el PP y el PSOE con esa pinza que está machacando, triturando a nuestro campo. Están acabando con el modo de vida de ellos, que es lo mismo que acabar con el modo de vida de la región de Murcia. Nosotros ya lo hemos dicho, que nadie cuente con nosotros si no se hace una ley que de verdad cuide del mar menor y que la haga compatible con su economía. ¿Qué es lo mismo que decir que la haga compatible con el futuro de la región de Murcia? Recientemente, Vox, hemos llevado al Tribunal Constitucional la ILP del mar menor, que al principio el Partido Popular se posicionaba con nosotros, decía que era una abarración, una extravagancia jurídica, el enésimo chiringuito de los ecologetas. Pero bueno, ya les conocemos. Su postulado duró lo mismo que sus principios, una semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!